Soy Guillermo Medrano y quiero dar las gracias a la organización Virtual Educa por dejarme compartir mi trabajo y mi experiencia en este Congreso Global Virtual Educa 2021, con mi presentación titulada Visión Real sobre Tecnologías Emergentes en el Aula del Futuro. Desde el siglo XIX cambiaron los métodos de trabajo y de aprendizaje. Venimos de un siglo donde era todo repetitivo, tanto el aprendizaje en el aula como el trabajo. Entonces, bueno, éramos muchos, lo que antes de esta pandemia luchábamos por una nueva forma de educación y por un modelo de aprendizaje actualizado. La pandemia ha cambiado nuestro mundo, ha cambiado nuestra realidad y ha cambiado nuestra rutina y también nuestra forma de aprender, es lo que he intentado reflejar aquí. Y parece que se va a quedar como nueva normalidad. Son muchos los proyectos que se están realizando con metodologías activas y son muchos los docentes que actualmente están cambiando la forma de dar sus clases en este siglo XXI. Pero la forma actual hay que enfocarla para que sea más eficaz y que se aprendan competencias para el trabajo y para la vida. Y para dicha mejora me voy a basar en el modelo del Future Classroom Lab de European Schoolnet. Es un modelo que desarrolla lo que se llama el aula del futuro. Es un proyecto que nació en enero de 2012 y nació para reflexionar sobre la forma en que las tecnologías pueden apoyar en el proceso de reforma educativa. Lo más destacable de este aula es la división por zonas en las diferentes actividades. Aquí las estoy marcando. Y además un espacio educativo diseñado para la mejora de adquisición de competencias en cada una de las zonas con la utilización de metodologías activas. Aquí vemos un tour virtual que realicé enriquecido con dibujos de las distintas actividades o ideas o competencias que se pueden desarrollar. Esta es la zona intercambiar, que estaba en el centro de la sala. Y luego tenemos la zona presentar, crear, desarrollar, interactuar e investigar. Esta es la zona investigar con microscopios y sensores. Y esta es la zona crear donde vemos escáneres en 3D o impresión 3D o para edición de vídeo. Pero no solo el espacio o la tecnología es la solución para esto que estoy proponiendo. Entonces, el aula del futuro desarrolla unas situaciones de aprendizaje. Esas situaciones de aprendizaje, que anteriormente se llamaban escenarios, en principio son un marco, bueno, vamos a decir, lo cito literalmente de la imagen, es un marco para la innovación y la práctica pedagógica avanzada, apoyada por la tecnología. Quiere decir, todas las cosas que se incluyen para que esa situación de aprendizaje sea efectiva, donde el rol del docente, en lugar de el que aporta el contenido, es el que va a facilitar el aprendizaje, bueno, pues vamos a decir, con los distintos ítems que incluyen en una situación de aprendizaje completa. Para ello, bueno, este soy yo, en este caso me he puesto yo de ejemplo. Yo soy profesor de secundaria y de formación profesional, pero además que por inquietud, por vocación o por sentido de deber docente, lo podemos llamar, además, pues bueno, hago una gran cantidad de programas europeos y nacionales. Esto se hace, vamos a decir, por vocación y por intentar ese cambio metodológico, pero claro, todo ello cuesta tiempo y hace falta una motivación docente implícita en la vocación, pero poco considerada, hay que decirlo, en las administraciones educativas. Y para que el diseño de actividades sea cuidado, pues bueno, presento aquí el modelo SAMR y la taxonomía de Bloom. El modelo SAMR es cómo utilizar las tecnologías para, vamos a decir, crear nuevas tareas. Empezaríamos con un modelo de sustitución de las actividades tradicionales, luego pasaríamos a un aumento, una modificación y un rediseño del proceso con las nuevas posibilidades que nos ofrecen las TIC. En cuanto a taxonomía de Bloom, vamos a decir, las actividades de alto nivel cognitivo serían la de crear y la de evaluar. Con lo cual, siempre que estemos en esta parte, estaríamos, vamos a decir, en la parte más eficiente del aprendizaje, con lo cual fomentaríamos el nivel creador o evaluador del alumno, fomentaríamos el pensamiento crítico y luego en neuroeducación un aprendizaje más a largo plazo. Con lo cual, resumiendo un poco las partes de las que he hablado, tengo el modelo del aula del futuro, también tengo mi currículum como docente, las pedagogías activas que voy a utilizar y las TIC. Y es el docente el que, a través de las ideas, las convierte en ejemplos, que son los siguientes ejemplos los que voy a presentar en esta presentación. Y estos ejemplos son los ejemplos reales, bueno, que he recopilado para esta presentación de Virtual Educa. Las tecnologías emergentes en las que me voy a basar en esta presentación son la programación, el movimiento maker, la realidad virtual y la realidad aumentada. Son tecnologías que están ahora en plena ebullición por las capacidades que dan para futuros puestos de trabajo. Si comienzo con la programación, pues bueno, la programación, tengo actividades desde seguir esta receta que creamos para crear plastilina conductora, para hacer circuitos, cualquier otro tipo de actividades desconectadas que al principio crean una eficiencia en aprendizaje más poderosa que lo que es las actividades conectadas y luego pasaríamos a las actividades conectadas. En este ejemplo, pues bueno, es una actividad donde se usa inteligencia artificial aplicada con Scratch, donde el sprite de las gafas va siguiendo, va reconociendo la cara y va posicionando las gafas en los ojos. Con lo cual, bueno, teóricamente el pensamiento computacional puede ir desde cualquiera de las dos, pero claro, las actividades que son conectadas pues tienen una curva de aprendizaje y si vamos a este nivel más difícil y hace falta soluciones de tiempo. La primera solución de tiempo que tomamos, y fue bastante efectiva, que sirva como ilustrativa a cualquier docente que vea esta presentación, en principio son colaborar entre etapas. Lo que hicimos fueron alumnos de formación profesional básica, que habían sido ya formados en programación, que hacían de profesores o mentores en programación en alumnos de secundaria. Entonces, claro, el problema de temporalización y de la curva de aprendizaje, pues se facilita mucho, puesto que son muchos docentes los que hacen ese aprendizaje personalizado a los alumnos y ambos alumnos sacan beneficios en cuanto a sus competencias, tanto los alumnos de formación profesional básica con esa responsabilidad extra y los alumnos de secundaria con el contenido que aprenden. Otra colaboración que hicimos en cuanto a pensamiento computacional, pues fue colaborar entre asignaturas. En este caso, fue la asignatura de TICS de secundaria con la asignatura de educación física. En este caso, se programaba un baile, que se programaba por bloques, o en este caso estáis viendo el JavaScript, y aquí vemos el estudiante bailando la coreografía siguiendo los pasos que él mismo había establecido. Entonces, bueno, como ejemplos de aplicación, pues bueno, tenemos el alumno bailando, o tenemos también el movimiento de un peluche siguiendo una coreografía establecida, o también tenemos el alumno bailando disfrazado siempre, en cualquiera de las tres, respetando la privacidad del alumno para poder hacer difusión. En cuanto al movimiento maker, pues es un movimiento que lleva existiendo muchos años, lo que pasa es que, bueno, después de la pandemia, con los coronavirus makers que tanto han ayudado a la sociedad, pues bueno, se ha visto que es también una salida profesional. Entonces, en nuestro caso hemos utilizado el movimiento maker como para plantear soluciones de alguno de los problemas que teníamos en clase. El primer problema, vamos a decir, que solucionamos fue la idea de crear un aula del futuro, pues bueno, requiere tiempo y dinero. Entonces, nuestra idea fue crear gradas con una estantería que iba a ser desechada y utilizarla como material para que los alumnos de formación profesional básica creasen este tipo de gradas, con lo cual nosotros tener un espacio nuevo en nuestro aula al estilo zona presentación colaboración de European Schoolnet, pero low cost, basada, vamos a decir, con materiales reciclados. Entonces, bueno, pues la primera parte fue crear esta grada que tiene 12 tomas de corriente de 220 voltios para conectar equipos y además un emisor Wi-Fi de Internet. Entonces, bueno, es maker para solucionar ese problema de pedagogía y creación de zonas. El siguiente ejemplo es el ejemplo de crear herramientas de aula. En nuestro caso hicimos un microscopio casero. Entonces, utilizando lentes de una cámara compacta que estaba rota, creamos piezas en impresión 3D y aprovechamos el mecanismo de un lector de CD. Entonces, con esto obtenemos un microscopio que básicamente es muy portátil y útil pedagógicamente. Entiendo que no tiene mucha precisión en cuanto a lentes o en cuanto a amplificación, pero nos resuelve problemas de aula. Por ejemplo, a los alumnos de formación profesional básica nos ha servido para ver los distintos tipos de configuración de LEDs que tienen las distintas pantallas, con lo cual se adentran en un micromundo nuevo y motivante para ellos o vimos una fibra óptica al detalle, pues bueno, para luego entender los problemas que salen en la fusionadora. Y también, bueno, nos resolvió problemas como, por ejemplo, si las mascarillas eran útiles, porque esto es una mascarilla nueva y aquí vemos que una mascarilla utilizada recoge las partículas. Entonces, bueno, vamos a decir, para crear esas, inspirar y crear esas vocaciones STEM, creo que es un instrumento pues muy bueno y también vale pues para prácticas de biología sencillitas, pero bueno, es muy práctico. La siguiente tecnología que voy a tratar es la realidad virtual como tecnología emergente en las aulas actuales, pero con prácticas, ya os digo, ejemplificadas como las hemos utilizado. La primera práctica o proyecto que presento es el proyecto de ayudantes TIC. En este caso eran los alumnos también de CP básica, este fue durante otro curso académico, donde desarrollaban un visor de hologramas, con el fin que pudiésemos reproducir un vídeo de la cara de los alumnos explicando vídeos de consejos TIC. Ese reproductor de hologramas lo íbamos a llevar a la etapa de primaria y los alumnos de primaria iban a ver esos hologramas de los alumnos adolescentes más mayores dando consejos TIC a esos alumnos más pequeños que son los que se inician en las TIC con esos móviles, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en la parte de FP aprendieron toda la parte de construcción, creación, los botones antivandálicos, la reproducción y cómo proyectar el holograma. Y los alumnos de quinto y sexto de primaria, pues aprendieron sobre todo ese aprendizaje de los alumnos. Y ya os digo que siempre que combinas experiencias interetapa es muy enriquecedor para ambas. Aquí hago un pequeño paréntesis sobre la realidad virtual y aumentada, que son las siguientes que trataré, porque entiendo que muchas de las dificultades que se están teniendo en clases semipresenciales radican en la falta de sentimiento o emociones. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar en el aula y ver la cercanía tanto de profesores como de compañeros o verlo todo a través de una cámara en tu casa. Entonces, considero que la utilización de tecnologías como la de la realidad virtual aumentada pueden acercar visitas y realidades que son ajenas a ese espacio donde puede estar el alumno en su casa, en caso de aprendizaje semipresencial. Y pueden enriquecer la motivación por la enseñanza online, de forma que les puedas transmitir sentimientos, y vamos a decir, en ese mundo inmersivo donde puedes situar a los alumnos. Entonces, claro, al generar esas emociones en neuroeducación, produces, vamos a decir, mejoras el proceso de concentración, el de control de impulsos y el de memoria a corto plazo. Y además el almacenamiento a largo plazo, con lo cual es más efectivo el aprendizaje. Con lo cual entiendo que se puede motivar y emocionar al alumno con estas realidades, vamos a llamarlas de lejanía. En cuanto a las experiencias que tenemos de realidad virtual, la primera que voy a comentar es el proyecto de Santiago VR. Fue un proyecto de colaboración europea donde con fotografía esférica creábamos el camino de Santiago, o vamos a decir, recreábamos el camino de Santiago con puntos de información. Entonces, el resultado final es un recurso muy bueno para ver cómo evolucionan tanto el arte arquitectónico como las costumbres a lo largo de todo el camino de Santiago europeo. Pero además, bueno, hicimos ese fomento de que la realidad virtual es accesible en forma de fotografía inmersiva para cualquier etapa y ubicación. Para este caso utilizamos, bueno, ya que hablamos de colaboración europeo y educativo, pues el programa eTwinning, que es la mejor plataforma para ello. Y vimos que muchos de los centros europeos querían aprender cómo poder realizar estas tecnologías. Entonces, bueno, pues hicimos muchos tutoriales. Y ya os digo que fue una experiencia enriquecedora. Otra de las combinaciones que sirven para el aprendizaje de los alumnos de secundaria en este caso fue la virtualización de una exposición real. Esta exposición que vemos en pantalla es una exposición que vino a nuestra ciudad de las máquinas de Leonardo da Vinci. Entonces, los alumnos lo que hacían era recrear las máquinas modelándolas en tres dimensiones. Y todo ello lo metimos en un tour virtual donde incluíamos el modelo del alumno y luego descripciones de varios tipos. Y algunas de las máquinas las modelamos en tres dimensiones. Con lo cual, bueno, estas fueron las máquinas modeladas por los alumnos de Leonardo da Vinci. Entonces, vale, los alumnos hacen todo el proceso de búsqueda de información, crean los detalles de las máquinas y las modelaron en programas de dibujo gratuitos y educativos de dibujo tridimensional. Ya os digo que alguna la imprimimos en 3D, que sirve esas impresiones como recurso para otras etapas. Pero además, para esos alumnos de secundaria, además de poder crear un tour virtual, pues bueno, ganó competencias como que, vamos a decir, competencias laborales del siglo XXI, como puede ser el mantenimiento mecánico, el prototipado rápido o la colaboración en un entorno de trabajo colaborativo. Todas ellas competencias que son las que buscamos. En este otro caso, es el proyecto SUSO RV de realidad virtual. Lo creamos como recurso educativo, más que con alumnos, un poco por investigar, a ver si en un tour virtual, en 360 grados, se pueden modelar objetos tridimensionales con textura. El proceso es más complejo, pero los resultados que se obtienen, pues bueno, en cuanto a recurso educativo, por ejemplo, para Historia del Arte, son muy buenos. Bueno, el monasterio de SUSO está en La Rioja y es patrimonio de la humanidad y es la cuna del castellano. Entonces, bueno, pues vimos que además podía ser un ejemplo muy bueno para cualquier persona de todo el mundo que pudiese acceder y ver realmente los detalles. Entonces, bueno, pues hicimos modelado texturizado tridimensional de varios de los detalles arquitectónicos que allí nos encontramos. Aquí tenemos la tumba de uno de los infantes de Lara, que es un sepulcro paleocristiano del siglo IV. En este caso son los arcos de las naves interiores. Tenemos estilo mozárabe y tenemos estilo románico. Bueno, pues se pueden ver con detalle los capiteles. Y en este caso es el cenotafio de San Millán de la Cogolla tallado en alabastro. Una cosa es verlo y que te hablen de ello y otra cosa es verlo y además ver cómo el artista, cómo el escultor, ha tallado los diferentes pliegues, etcétera, etcétera. Entonces, como recurso educativo, le vimos que tenía mucho sentido. Y tecnologías emergentes. Hay más, pero bueno, en principio vamos a presentar ahora lo que hemos realizado en realidad aumentada. En realidad aumentada hicimos un juego también con alumnos de FP básica donde los alumnos escondían la tecnología existente en las instalaciones del edificio en las ubicaciones reales. Y los alumnos con realidad aumentada veían, pues, por ejemplo, cuadros eléctricos con su visor móvil, etcétera, etcétera. Pero claro, luego, por ejemplo, el acceso a un distribuidor de planta o a un rack, pues normalmente por seguridad están bajo llave. Entonces, el siguiente paso lo modelamos en Minecraft y en este modelo, vamos a llamarlo en este escenario virtual, los alumnos podían desplazarse libremente independientemente de la ubicación y lo mismo, ver con el móvil dentro de este escenario los distintos componentes. Bueno, al final lo gamificaron y los alumnos obtuvieron de aquí una experiencia totalmente memorable para recordar. Si queréis ver más información de este proyecto, lo tenéis en theghosthost.wordpress.com Más con realidad aumentada, pues lo que hemos comentado anteriormente, que claro, no es lo mismo ver una impresión en 3D del cenotafio de San Millán que verlo con la textura. Entonces, la posibilidad de compartir esto con los alumnos en su casa pueden tener el cenotafio y ver los detalles, etcétera, etcétera, con todos estos, vamos a decir, sin la necesidad de todas esas horas de impresión, pero con todos los detalles para posibles prácticas. Y un recurso más que hemos hecho, pues bueno, lo vais a ver ahora mismo en el vídeo. Es un tour virtual en realidad aumentada. Ese es el patio del colegio y dentro del patio del colegio hemos metido el modelo del monasterio de Suso texturizado y en tres dimensiones. Con lo cual, vamos a decir, esto es una captura de pantalla de nuestro visor móvil y yo voy andando dentro del modelo y además la tecnología me permite señalar, pues por ejemplo, esa es la nave visicótica, esta de aquí, ¿vale? Y me permite señalar representando los objetos reales. Este es el arco de herradura y bueno, pues vamos a ver que la nave mozárabe va desde ese pilar hasta aquí y lo podemos representar. Pero ya os digo que la idea es poder andar dentro de este modelo. Vemos que, bueno, ahora vamos a ver, por ejemplo, una perspectiva donde se ve el colegio a un lado y este es el modelo, ya os digo, que dentro del patio. Entonces, la posibilidad de andar, lo puedo poner para que veáis, adelantarlo un poco el vídeo. La posibilidad de andar y de poder desplazarse entre las columnas, pues bueno, son experiencias que estando allí, vamos a decir, es hacerlo similar a estar dentro del modelo puesto que puedes andar y señalar y escalarlo a la escala que necesites. Con lo cual, con todo lo que he presentado, como conclusión general afirmo que sí, que bueno, es posible llevar a cabo el modelo T-PAC, donde junto metodología, tecnología y el currículo que yo tengo que dar, siempre que tenga, que vaya a crear esas situaciones de aprendizaje. Esas situaciones de aprendizaje, si voy al modelo SAMR que nombramos al principio, es una redefinición. La idea de poder desplazarte dentro de un tour virtual o enriquecer un tour virtual o poder andar en un tour aumentado, lo que hemos hablado, pues bueno, son experiencias para recordar. Que la impresión y el modelador 3D acercan la realidad y además desarrollan competencias, siempre que tengan los alumnos como creadores, más que como consumidores de la tecnología. Que por ejemplo, para nosotros nos ha servido que la colaboración entre etapas siempre es una buena opción para solucionar los problemas que nos van surgiendo. Siempre, si alumnos que saben más tecnología se acercan a alumnos de menos tecnología, pues siempre es enriquecedor para ambos. Y que la creatividad, que hay muchas formas de acercar la, vamos a decir, la programación o las actividades tecnológicas, pero hay que tener cuidado con el efecto wow. La idea es que los alumnos aprendan con situaciones de aprendizaje creadas, que creen emociones, pero no que sea un efecto superficial. El efecto wow es un efecto que hago, pero no tiene ningún contenido educativo. Entonces, hay que tener cuidado con eso siempre que estamos hablando de estas tecnologías. ¿Vale? Porque el objetivo, no hay que olvidarlo, es que los alumnos aprendan con emoción. Entonces, lo que estamos haciendo son desarrollar todas estas tecnologías para al final fomentar la creatividad o que los alumnos sean creadores o motivar a alumnos de formación profesional básica, etcétera. Entonces, esa motivación, llevarla de la mano, de aprender el currículo, que es lo que nos piden, de una forma creativa y diferente. Muchas gracias por su atención y aquí tenéis mis datos de contacto para cualquier consulta. Gracias. 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 Gracias.